Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Envívago con Ana Galena. Nomás, qué belleza de flores tenemos aquí. Y sí, a muchos de ustedes no les gusta el cempasúchil porque lo asocian con una flor del día de muertos. Pero hay que quitarnos esos tabús, hay que quitarnos esas ideas para recordar que el cempasúchil es una flor hermosa, es una flor colorida, es más, creo que no existe ninguna flor que tenga una aranja tan intenso como es el cempasúchil. Entonces, en esta época es ideal para los arreglos de otoño. Otra de las favoritas son los crisantemos. Y los crisantemos hay en casi todos los colores, pero ahorita que es otoño son flores que nos permiten tener el color vino, el color vino con amarillo, el color marrón, por aquí tenía como un duraznito seco. Entonces, tengo también solidago en amarillo. Voy a seguir girando mi cubeta, mis flores. Tengo dos tipos de eucalipto y estas hermosas que se llaman safaris. Puras flores en los colores cálidos que representa el otoño. Bueno, y muchos me han comentado que donde viven las estaciones del año solamente tienen dos, que invierno y verano, o que todo el año está igual. Pero yo les quiero platicar algo. Donde yo vivo, tampoco crean que las estaciones del año son muy marcadas por la naturaleza. También vivo en una ciudad donde el clima es bastante constante todo el año. Sí llegamos a tener días de mucho calor y otros días de mucho frío, pero la mayoría del año tenemos un clima agradable. Sin embargo, las estaciones del año son las estaciones del año. Las estaciones del año nos recuerdan que el año se divide en cuatro periodos, en cuatro etapas. Y es lindo traernos ese recordatorio a nuestra vida de en qué época del año estamos viviendo. Aunque allá afuera no nos lo diga la naturaleza, sí es padre darte cuenta de que ya terminó el verano. Ahora viene el otoño, que ya son los últimos meses del año en los que terminamos de prepararnos. Es nuestra última oportunidad de sacar adelante todos nuestros proyectos para que luego con el invierno podamos empezar de nuevo. Así es que yo los invito que con ayuda de las flores, aunque en su ciudad no vivan las estaciones del año marcadamente, con flores ustedes lo pueden lograr. Y lo que voy a hacer hoy pues es un arreglo que me encanta. Voy a decorar una jaulita con flores. Y este tipo de decoración es súper difícil que lo pueda lograr sin espuma floral. Y por eso estoy muy agradecida de nuestros amigos de AgraWool que diseñaron esta espuma 100% ecológica. Este producto regresa a la tierra, es compostable, se convierte en algo que le proporciona un valor nutricional. No, no se dice así, pero nutre la tierra. Entonces eso es lo que necesitamos con nuestros productos, que sean compostables, que regresen al planeta de una manera saludable. Cuando vamos a trabajar con espuma floral, sea ecológica o no ecológica, pues necesitamos ponerle en algún tipo de contenedor donde contenga agua, donde retenga agua y nuestra base. Es importante, podemos usar recipientes de plástico, estos recipientes se pueden usar una y otra y otra vez. Y es recomendable que tengan cierta altura para que se pueda almacenar un poco de agua y que nuestra espuma no se llegue a quedar completamente seca. En distintas partes del mundo, en distintas ciudades, venden de distintos materiales. Por ejemplo, estos transparentes y de plástico, sé que los venden en Estados Unidos. En México sé que no los venden, pero esto es ideal. En realidad, los que comenzaron a vender este tipo de platitos fueron los viveros, porque pones encima la planta dentro de tu maceta para que retenga un poquito de agua y que no se te tire. Pero los floristas rápidamente adoptaron estas basecitas para poner ahí la espuma floral. En México lo que he visto que venden son este tipo de bases de plástico que también sirven y tienen la misma función. La diferencia es que esta base se nota un poquito más a diferencia de esta transparente. Pero las dos sirven, lo importante es tener un contenedor, un recipiente donde se pueda sostener tu base y estar fijo para tu arreglo. Yo escogí esta basecita que es ligeramente cabe en mi base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ponerle espuma floral a mi base, voy a montar encima mi jaula, le voy a hacer una corona de flores y en la parte de arriba le voy a poner un cuadrito de espuma. El cuadrito que va arriba lo voy a fijar con malla de gallinero. El que va abajo no, pero el que va arriba sí, porque esta espuma, pues por ser ecológica, todavía no se crean que es tan maciza como la que está hecha de plástico o de petróleo y tiende a desbaratarse más rápido. Entonces la voy a fijar con alambre de gallinero. Nada más se trata de buscar opciones. Aquí lo importante es que nuestras flores tengan agua. Y esto nos permite que montemos una jaula en alto para poner en una mesa, las flores tomen agua, poder hacer una coronita y que nos dure el arreglo. Bueno, si es que habiéndoles dicho eso, voy a comenzar. Ya que tengo mi base aquí, mi espuma, la voy a fijar con cinta adhesiva para que no se me separe. A mí me gusta la espuma siempre fijarla con cinta adhesiva en diagonal. Hago una cruz, no la pongo así, perdón, hago una X. Hago una X y no así y así. ¿Por qué? Porque no quiero deformar mi base. Quiero que siga estando redonda mi base para que no pierda la forma y pueda seguir teniendo este excedente que es donde va a tener agua extra mi arreglo de flores. Y ahora lo que estoy haciendo es voy a fijar mi base con unos palitos de maderita a la espuma para que no se me vaya a separar, para que no se separe. Muchas veces, y yo les voy a dar mi sugerencia, he visto cuando hacen arreglos florales con la jaulita que tienden a poner las flores adentro de la jaulita pero no le ponen nada alrededor y queda el arreglo muy amontonado y además no solamente queda muy amontonado su arreglo. También sucede que queda muy pequeño en el centro de las mesas. Entonces a mí me gusta mucho este arreglo que les voy a hacer. De hecho, aquí en el canal ya hay otro video donde sí lo hago en espuma floral y lo hago en tonos pasteles como para baby shower. El día de hoy lo estamos haciendo en espuma floral ecológica y lo vamos a hacer en colores otoñales pero vamos a hacer una corona de flores. Vamos a rellenar todo alrededor de flores muy, muy suelto y al centro, pues sí, se levanta en alto la jaulita para que luzca y aquí arriba le voy a poner un detallito también de flores. Entonces voy a comenzar. ¿Y con qué voy a comenzar? Normalmente, yo comienzo con las flores cuando trabajo con espuma floral tradicional pero la espuma floral ecológica es un poco más fibrosa y no le podemos poner tantas flores como le ponemos a la espuma floral verde a la que está hecha de petróleo, de plástico. Entonces le voy a poner mucho follaje para que quede bien cubierto, bien tupido y bien bombachita y después le voy a meter los toques de las flores. Bueno, yo creo que ya estamos con bastante... ¡Ay, qué belleza! ¡Ay, a ver! Y ahora sí voy a colocar unos cuantos zempasúchil y los voy a colocar en zigzag. Voy a tratar de que tengan movimiento. No voy a hacer una corona completamente tupida, tupida, tupida. Recuerden, la espuma floral ecológica no nos permite utilizar tantísima flor. Entonces es muy ideal para el estilo que trabaja Ana Galena porque a Ana Galena le gusta que haya mucho verde, trabajar con soltura. Entonces es una buena opción. Cuando me ven, la vez pasada que estuve trabajando con esta espuma, muchas personas después me preguntaron que si era difícil, que si estaba dura. No, no está nada dura. Más bien está demasiado fibrosa y por eso lo hago como con mucho cuidado para que entre sin romper la espuma, sin romper nada y esto se logre. Lo hago con cuidado. Y bueno, cuando trabajamos con zempasúchil, tenemos dos... Con zempasúchil y espuma floral ecológica suceden dos cosas. El tallo del zempasúchil es bien delicado, se rompe súper fácil. Entonces tienes que, con mucho... Con más amor de lo que normalmente usaras, colocarlo en tu recipiente. Y quiero que todo esté, de alguna manera, en distintas profundidades. En distintos, para comenzar, si se fijan, es como a diferentes, como si fuera un zigzag, pero un zigzag fluido, en espiral. No, no en espiral, en curvita. Y ahora, también voy a complementar y rellenar con un poco de crisantemos amarillos. De todos colores. Entonces le voy a poner amarillos, pero no todo lo voy a hacer de amarillos. Ya voy a empezar a jugar con los crisantemos en distintos, en distintos espacios. ¡Gracias! 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 Bueno, le estoy poniendo un poquito de musgo, nada más para que por arriba se vea algo, no se vean completamente los fierritos que les había dicho. Voy a cubrir las estaquitas que usé con un poquito de eucalipto. ¡Ay, qué bonitas se ven esas florecitas que subieron! Que ya no estoy segura que le quiero poner un detallito aquí a que mejor tal vez salgan. Otro de estos por aquí. Creo que lo dejé muy largo. ¡Wow! ¡Esto quedó divino! Porque la parte de adentro es como, ¿cómo se llama? Lo que hay en San Francisco, el greenhouse. ¡Ah! Este... Bueno, si lo pudieran ver de cerca, pero me gustó más así a que le iba a hacer arriba. El observatorio, ¿no? Ajá, como los observatorios. Se está súper lindo el detalle, nada más es un detalle, no muy apretado. Híjole, Ana. Mi jaula está rayada por mi hijo, ¿eh? No, nunca la... Es parte del toque, ni modo. Vean qué belleza. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de la magia.